¿Qué es la participación en las ciudades? Me invitaron a conversar un poco sobre el tema de la participación en las ciudades, pensando en el futuro. Entonces yo diría que hay varios puntos, probablemente cinco o seis puntos que yo destacaría. En primer lugar, la participación ciudadana no simplemente es un fenómeno en el cual la gente está invitada a opinar, sino que tiene unos significados más profundos. La participación ciudadana es algo que surge de la misma gente y que la complementa. Es la forma como el ser humano, como el individuo, se proyecta hacia la sociedad. Entonces es una primera constatación que la trae la filosofa Anna Arendt y que es muy importante en mi juicio. En segundo lugar, las ciudades colombianas, como todas las ciudades del mundo, están en un proceso de globalización. Entonces, la participación tiene que hacerse no solo, a mi juicio, dentro de lo que tradicionalmente ha sido los ámbitos de participación ciudadana, sino que tiene que proyectarse aquellos ámbitos en los cuales está influyendo la globalización. Tenemos que tener la posibilidad de trabajar también con los flujos que llegan de otras partes, con los flujos que emitimos, y que hacen parte de la vida actual. Por otro lado, es importante señalar que hay mecanismos de participación que justamente como consecuencia de esta globalización están cambiando. Anteriormente uno trabajaba simplemente con la democracia representativa. La democracia representativa mostró ser insuficiente, entonces se plantearon instrumentos de participación directa. Pero esos instrumentos de participación directa incluyen, por ejemplo, la consulta, el plebiscito, el referéndum, tienen una condición hoy que tiene que ser tenida en cuenta. Y es que nosotros no podemos simplemente, digamos, pensar en que eso va a seguir siendo así, sino que va a haber formas de democracia directa, por ejemplo, el voto, por internet, ese tipo de cosas que creo que dentro de poco tiempo van a acabar con la idea de la representación política. Entonces, la pregunta es, ¿las ciudades se están adaptando, están conociendo la forma como van a abordar ese tipo de problemas? Y por último, hay dos conceptos que se han venido manejando últimamente, particularmente uno de ellos es de las llamadas ciudades inteligentes. Un concepto muy discutible, pero que tiene un fondo participativo muy importante. Una ciudad inteligente no es solo aquella en que hay un grupo, un élite que piensa, sino en que todo un texto social, económico y político es capaz de seguir, de promover y de generar un entorno favorable a la innovación, al trabajo, al desenvolvimiento y sobre todo al mejoramiento social.